La semana pasada, familia, os enseñé cómo podíais conseguir descuentos jugando al Flappy Bird desde la tienda online de Vallaba hasta 120€ más o menos. Yo conozco al desarrollador que incluyó ese juego ahí y ahora han incluido uno nuevo, que sería el Pac-Man, que de hecho diréis, sí, pues eso ya lo he visto en el canal de Raúl del Rincón de China. Ya, es que yo les pasé el teléfono de Raúl por si quería, porque me lo pidieron, porque les moló cómo había quedado mi vídeo, tuvo mucho impacto y tal, y dijeron, pues vamos a probar con Raúl, si yo quiero también, pues hago el vídeo. Y sinceramente, yo lo hago por vosotros, o sea, si me pagasen, pues no diría nada, pero ya os digo, es que la idea es cojonuda, jugando al Pac-Man vas consiguiendo puntuación y con eso, pues podéis conseguir descuentos, productos incluso gratis, hay premios para los tres primeros. Y bueno, lo único que tenéis que hacer, y voy a ir muy rápido en este vídeo, porque más o menos es lo que expliqué la semana pasada, de hecho, el desarrollador, que os pongo aquí la foto, uno de ellos, ¿vale?, porque son varios, es el de la izquierda y me estuvo hablando con él, porque en el Flappy Bird, muchos os habíais quejado, y yo mismo, de que era más complicado que el Flappy Bird original, y es verdad que había veces que te mataban sin que pareciese, por lo menos, que hubiese tocado en los tubos. Entonces, en este caso, con el Pac-Man, se lo han currado todavía más, si cabe, para que la experiencia sea prácticamente idéntica a la del Pac-Man original, y para mi gusto, se lo han currado un huevo, o sea, se ha quedado chulísimo. Es verdad que en la versión móvil, también se lo comenté, los botones deberían de ser, para mi gusto, un poquito más grandes, porque a veces no le daba al botón, pero por temas de responsivo, no sé qué, me dijo que ya no lo podían corregir eso, pero bueno, la versión web, en el ordenador, está cojonudo, porque se utiliza con el movimiento como en el Counter-Strike, que sería la W para arriba, la D derecha, bueno, y en muchos juegos es así, la S para abajo y la A para la izquierda, y bueno, entramos en la tienda online, nos vamos aquí al apartado de juegos, ahí ha cargado, tenemos, como veis, la promo activa del Pac-Man, simplemente la del Flap Vivir ya habría terminado, se puede seguir jugando, pero ya no hay premios, ¿vale? Nos metemos en la del Pac-Man, estamos en Semana Santa, por lo que si mandáis algún correo con vuestra puntuación y tal, seguramente no os contesten, porque evidentemente están de vacaciones, pero a partir del lunes ya, pues, todos los que hayáis mandado el correo pidiendo vuestros descuentos y eso, pues, se os mandará evidentemente vuestro cupón. Y bueno, una vez que estamos aquí dentro, si nos vamos aquí a la parte de abajo, aquí podemos ver los modelos que, bueno, que están dentro de esta promo, digamos, y aquí podemos ver las puntuaciones que tenemos que ir haciendo para conseguir X descuento, ¿vale? Ya sea 10 euros, 20 euros, incluso los que estáis viendo aquí que tienen como una rayita, que no tienen nada, quiere decir que con esa puntuación te lo regalan directamente. Hay un MI5X, un MI6, un MI5C, un Minnow 3, hay un montón de productos. Y luego aquí abajo, estos tres que estáis viendo aquí, son que los que queden en los tres primeros puestos se llevan directamente de regalo, y aquí te pone el valor del producto, un SmartWatch Makibes, una Xiaomi Amazfit Bit, y una Xiaomi Mi Band 2. O sea, los que estén en el primero, segundo, tercer puesto, directamente se lo van a llevar de manera gratuita. Y lo único que hay que hacer ya, pues, una vez que estás logueado, que hay que loguearte para poder entrar aquí, evidentemente, porque si no, no te va a contabilizar la puntuación. Le damos a jugar, y voy a bajarle el volumen, porque si no, no vais a oír. Y ya os digo, con las teclas, en el caso del ordenador, la A, la S para abajo, la A para la izquierda, S para abajo, D derecha, y W para ir para arriba. En el móvil, pues, tenéis las teclas, que ya os digo, para mí son un poquito pequeñas, yo prefiero jugar en el ordenador, pero ya me han dicho que esto no va a pasar más, que ya para el próximo intentarán curárselo para que el responsive, para que en todos los tipos de teléfono, aunque sean teléfonos pequeños, todo cuadre bien y no tengas problema ese de que se te pueda salir de... que no le pulses directamente al botón. Y bueno, lo que se estaba comentando aquí arriba, os pone la mejor puntuación, como estáis viendo. Si estoy hablando y jugando al mismo tiempo, voy mal. Si nos comemos a los cuatro bichejos estos, a los cuatro fantasmas, directamente nos dan una vida, por lo que no es tan frustrante como el Flappy Beat, que parece que eres una máquina o no vas a conseguir nada. En este caso es un poquito más de paciencia, algo más de estrategia, por decirlo de alguna forma. Y eso, simplemente conseguid toda la puntuación que podamos. Arriba a la derecha, ya os digo, os pone la mejor puntuación y a la izquierda la puntuación actual. Antes de entrar al juego, también nos pone quiénes son los que han conseguido más puntuación, creo que los cuatro primeros, para que sepamos cómo está el tema y si queremos ser de los tres primeros en conseguir regalos seguros, pues que sepamos la puntuación que tenemos que conseguir. Así que bueno, tampoco voy a alargar más el vídeo, yo creo que más o menos queda todo bastante claro. Ya os digo, esto lo hago por vosotros, porque me gusta a mí también el juego y me apetecía compartirlo, también porque el desarrollador es colega mío y me dijo si quería hacer el vídeo, y evidentemente sí. Y evidentemente por vosotros, porque echáis aquí un ratito y conseguís descuentos y si estáis muy, muy finos, pues conseguís regalos seguros. Así que nada familia, espero que os haya molado el vídeo, cada vez que publiquen un juego así que me parezca que esté guay, como yo seré el primero en enterarme, porque es colega mío, haré un vídeo de esto y os lo enseñaré, porque me parece cojonudo y si os podéis pillar los descuentos, pues mejor que mejor. Así que nada familia, espero que os haya molado el vídeo, like, si eres feliz dejando tu like, me van a matar, me mataron. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao familia! ¡Chao familia! ¡Suscríbete al canal!